Fausto secuestra a Consuelo y a su hijo y bueno el amor de Santiago y Nuria renacerá en el capítulo del día de mañana viernes así que no se lo pierdan porque Santiago fue alertado de que Fausto está secuestrando a Consuelo y a su hijo así que ya veremos qué es lo que va a pasar porque Nuria, el Chalo y la tía de Nuria fueron al rescate y sí Consuelo empezó a gritar ayuda a Nuria porque la vio desde lejos y Nuria y compañía empezaron a correr hacia Consuelo pero Fausto empezó a enloquecer y a tratar de agredir a Consuelo por lo que está haciendo y que se apure a subir al camión para salir del país ¿Qué será lo que pasa en el capítulo de mañana? ¿Será este el gran final de Fausto? yo me imagino que sí así que no se lo pierdan porque ya le toca a este personaje de Fausto pagar por sus crímenes así que sí ojalá que ya mañana lo agarren y se vaya preso a menos de que escape y ahora sí busque venganza en contra de Consuelo, Santiago, Nuria y compañía así que estén pendientes a lo que pueda pasar